¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía cómo lo vamos a pasar esta noche! ¡Madre mía cómo lo vamos a pasar esta noche! Un besito y un abrazo muy fuerte para toda la gente. Aquí adelante y atrás también. Esa es la de la comunidad valenciana también aquí conmigo Muchos amigos de Murcia también que vienen De Almería De la comunidad de Madrid, de Polonia En definitiva, ¿qué vamos a vivir esta noche? 20 años a vuestro lado Canciones de toda la vida Y alguna canción mi vida está también por aquí Y no quiero perder más el tiempo ¿Sabes por qué? Porque yo he venido aquí a pasarlo espectacular Y por si estoy triste es que he llegado 10 minutos tarde Porque me he ido al otro escenario Claro, como hay 3, me he equivocado Y digo, hostia, que aquí no hace la gente Y me he venido rápido y aquí estáis ¡Os quiero! ¡Un beso! ¡Os quiero! ¡Espera! ¡Espera! ¡Lesleva! ¡Gracias! 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 Por favor, un fuerte aplauso para Sergio Gallardo y Rodrigo Aguilar ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Que no sienta mi alma sola! ¡Aplausos! 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 ¿Por qué te sigo amando y dejes de ser mi sentidario? Puedo culmar que ni dejo ya es mi dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero ¿Por qué te sigo amando y dejes de ser mi sentidario? Acompáñame en el viaje y volar ¿Por qué te sigo amando y dejes de ser mi sentidario? ¿Por qué te sigo amando y dejes de ser mi sentidario? ¿Por qué te sigo amando y dejes de ser mi sentidario? ¡Gracias! 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 Poder cantar algunas canciones inéditas del disco, dándole la primera vez a conocer antes de que la gente la conozca. La próxima canción es una palabra. Una palabra muy importante para mí. ¡No, no, no, no! Me tiene inspiración justamente el año pasado, que fui a vivir a México unos cuatro meses, pero el primer mes estuve sin mi familia y fue durísimo para mí. Para mí mi familia es lo más importante. Por encima de la música, por encima de los conceptos. Y nos salió esta canción. Porque cuando llegaron a mí, después de ese mes solo, me podía quedar toda la vida a vivir en México o en cualquier país. Porque ya entendí que ellos, realmente ellos, es mi lugar favorito. Así que espero que les guste. Es así. Me siento vivo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es el pasado que ya dejé atrás. Dos veces hay años que no volverá. Ya se ha hecho recuperar. La ilusión de volveré en tu estado. Es el contigo. Todo mi mundo se vuelve sin ir a escondido. Todo mi pesar de perfecto, mi alma y mi querido. Es tu alucinante. Es el destino. Es tu recuerdo y final. Todos mis caminos. Es el contigo. Es el contigo. Todo mi mundo se vuelve sin ir a escondido. Todo mi paisaje perfecto, mi alma y mi querido. Es tu alucinante. Es el destino. Es el contigo. Todo sucede a mi. Espero que os guste cuando salga allá en septiembre. Mi nuevo disco me siento vivo. Gracias, gracias por hacerme sentir más vivo. Esta canción fue dedicada a todas esas personas que nos importan y que las echamos de menos todos los días de nuestra vida. Esta canción fue dedicada a todas esas personas que nos importan y que las echamos de menos todos los días de nuestra vida. Esta canción fue dedicada a todas esas personas que nos importan y que las echamos de menos todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todas esas personas que nos importan y que las echamos de menos todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todas esas personas que nos importan y que las echamos de menos todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todas esas personas que nos importan y que las echamos de menos todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todas esas personas que nos importan y que las echamos de menos todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todos los días de nuestra vida. La canción fue dedicada a todos los días de nuestra vida. Sorrisa, mi corriente, la voz de asilo. La vida se cayó con la vida. Sorrisa, mi corriente. Sorrisa, mi corriente, la voz de asilo. La vida se cayó con la vida. No me siento nada. Es el venido, sin cansar. Sorrisa, mi corriente. Sorrisa, mi corriente. Sorrisa, mi corriente. Sorrisa, mi corriente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Aquí está el asalto! ¡Gracias! ¡Como suena! ¡Ese es la actividad ya! ¡Seluncio! 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 ¡Jeruncio! ¡Gracias! ¡Aquí está el asalto! ¡Seluncio! 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 ¡Dime el amor! ¡Dime el amor! ¡Vamos a estar aquí! ¡No es el corazón! ¡Estariel! ¡Helz. ¡Jeruncio! ¡Gracias! ¡Este despilación! ¡Que tan granуляto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si me muero con tu cariño, si me muero con tu cuerpo, y jamás nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te vengo, te voy a decir esto, y cuando yo te vengo, te voy a poner esto, y más y más de ti yo me enamoro. Y tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro, Ave María, cuando te daría, si me quisieras, todo lo que daría. Ave María, cuando seas mía, al mismo quiero, yo te llevaría. Ave María, cuando te daría, si me quisieras, todo lo que daría. Ave María, cuando te daría, si me quisieras, todo lo que daría. Ave María, cuando seas mía, al mismo quiero, yo te voy a decir esto, y más y más. Ave María, cuando seas mía, al mismo quiero, yo te voy a decir esto, y más y más. Ave María, cuando seas mía, al mismo quiero, yo te voy a decir esto, y más y más. Ave María, cuando seas mía, al mismo quiero, yo te voy a decir esto, y más y más. Ave María, cuando seas mía, al mismo quiero, yo te voy a decir esto, y más y más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!